Muy buenas noches mi gente bonita del internet, yo soy Greti y este es su canal Las Internacionales. Hoy estamos a 12 de julio de 2020 y agárrense porque vamos a estar platicando de unos temas bien bien interesantes. Esto no lo están contando los medios de comunicación ni qué decir de los portales oficiales de noticias y ya mucho menos está dando ahorita en Twitter cuando el tema principal es atacar al doctor Hugo López-Gatell. Tanto así que el presidente de la república tuvo que salir en pleno domingo a mandar un mensaje y a pedir el no ataque ya que se está dando una campaña sucia contra él. De esto vamos a estar platicando pero más aún del tema que están viendo en su pantalla. Así es, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador logra decomisar sustancias ilegales en un buque que venía de Colombia y creen que lo están hablando en redes que esto está sonando. Pues no mi gente, como siempre los temas importantes se quedan detrás y a la gente le gusta estar echando pan y circo para tratar de buscar un culpable. Eso es lo que está sucediendo en este momento tristemente. Pero vamos a platicar de esta nota que como pueden ver les comparto en un tuit que está apareciendo en su pantalla. Miren urgente, la Sedena México asegura 162 kilos de cocaína en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La droga iba a borde del buque y es Júpiter procedentes de Buenaventura, Colombia. Recordemos al Comando Sur y a la DEA que es la droga colombiana y sale por el Pacífico. Vean esto, los tenían ahí envueltos combinados junto con un tipo de mineral. Ahorita les voy a proyectar el video de cómo lo estaban transportando, cómo lo traían escondidos. Y miren, esta era la ruta que estaban tomando saliendo desde aquí Cali, Colombia hasta aquí a Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Y ustedes creen que se está hablando esto en los medios? Claro que no. Pero ahora vamos a ver un poquito más de fondo esta noticia. Miren, si entramos aquí tengo otro tuit. Miren, la CEMAR le da duro golpe al crimen organizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán decomisándole 162 kilos de cocaína transportados en un buque panameño procedente de Colombia. Aquí están las imágenes. Y miren, les ponen el registro de Soy Naval para que vean que son fotos oficiales. Imagínense, 32, 37 retuits y 126 me gustas. Es nada comparado con la campaña de odio que está sucediendo en este momento. Mientras tanto, esto es algo que no se veía ya en las noticias. Ya no se hablaba de este tipo de temas. Ya no sonaba fuerte. Miren, aquí les voy a poner uno de los pocos portales de noticias que se encargó de cubrir esta nota. Miren, la Secretaría de Marina CEMAR informa a través de un comunicado que derivado de un trabajo conjunto con la aduana, que además en la aduana ya saben que acaba de cambiarse la persona al frente. El de Lázaro Cárdenas y la unidad de protección portuaria número 63 aseguraron un cargamento de aproximadamente ya 162 kilogramos de presunta sustancia ilícita en el puerto de Lázaro Cárdenas. Aquí tenemos un video de cómo estaba envuelto esto y cómo fue esta situación justo cuando detienen el buque. Ahí ya tienen el buque y empiezan a revisar el material que viene procedente de esta embarcación. Sin duda a mí me parece de película. Ahí con el tractor lo estaban haciendo, estaban levantando y vean cómo del cielo, ya porque lo tenían levantado, caen los paquetes. De verdad que es bastante impresionante cómo se las gastan estos delincuentes. Pues como sabemos es toda una mafia, es toda una organización perfectamente armada y que hacen este tipo de cosas que de verdad sorprenden. Ahí se pueden ver luego algunos paquetitos que van cayendo y así lo van descubriendo. La verdad es que imagínense toda la cantidad de material que tuvieron que revisar y se logró descubrir esta cantidad tan impresionante pues de sustancia ilícita. Sin embargo, como les comento, esto está pasando sin pena ni gloria. Nadie está dando a conocer esta noticia. De hecho, si tú entras y pones Michoacán en el buscador de Google Noticias, les voy a mostrar por aquí. Miren, protestan por uso de cañones antigránico en Michoacán. Michoacán acumula 7194 casos confirmados de COVID. Ninguna nota acerca de esto. Si pones Lázaro Cárdenas sale una o dos, pero está pasando sin pena ni gloria. Como que a la gente le gusta estar viendo al mundo arder y sin embargo, los temas que son realmente interesantes. Porque imagínense, con esta información que estamos viendo de esta demarcación que sucedió hoy, mi gente, hoy 12 de julio está sucediendo esto. Estas bodegas que traía el buque, porque esto estaba obviamente escondido, no estaba a la vista, sino estaba en las bodegas del buque. Cuando se saca el material que era, pues como les digo, carbón lo que traían, pues resulta que encuentran esa cantidad tan impresionante de sustancia ilícita. ¿De cuánto estamos hablando? De más de 2 millones de dólares. Así, bajita la mano. Pero no, los medios de comunicación nos encargan de reportar este gran trabajo de aduana junto con CEMAR, junto con la Marina, que sin duda están haciendo un trabajo increíble en este momento. Estas notas ya no se veían. Ya hemos visto que también han estado saliendo otras notas acerca de descubrimientos, la avioneta que se dio a conocer, que pues se logró interceptar, que también traía sustancia ilícita. La verdad es que es muy importante que se difundan estas notas, porque luego dicen, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno de la 4T? Pues aquí tenemos grandes ejemplos de datos que ya no se veían, noticias que ya no se veían y que ahora están saliendo a la luz. Porque imagínense, esto es un logro, lo vean por donde lo vean y la verdad, gran respeto a la gente que se está encargando de esto, porque sin duda hay que estarlo definiendo, hay que estar contando acerca de esto. Les voy a mostrar en Twitter, no se está hablando de este tema, mi gente. Muy poquitas notas se pueden ver aquí, por ejemplo, una nota que no tiene mucho que ver. Si tú pones Lázaro Cárdenas, aquí por ejemplo, felicidades a la semar por decomiso de cerca de 160 kilogramos de sustancia ilícita en buque colombiano, bueno, no era colombiano, pero venía de Colombia, que fue apresado y llevado al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con cargamiento de carbón. Han salido tiznados dos delincuentes. Ahí, vean, casi nada. Aquí otra vez aduanas de comisa 165 kilogramos, algunos dicen 165, otros 162. Árbol caído en Lázaro Cárdenas, ahí ven, porque están hablando de que hay unas fuertes lluvias también, eso está bastante, bastante acaparando la información, pero miren, casi nada de esta información que sin duda es importantísimo que se difunda. Pero bueno, mi gente, en otras noticias vamos a estar hablando de lo que está sucediendo hoy en redes sociales, que sin duda se ha armado una campaña de odio tremenda al señor López Gatell. Desde el día de ayer lo estuvimos comentando, estuvo bien, bien fuerte el ataque, le están dando con todo. Estaban haciendo este trending topic de doctor muerte y el día de hoy estaban también haciendo otro contra el doctor Gatell. Lo estoy buscando por aquí. De hecho, hay una campaña bien, bien fuerte que a mí me parece de súper mal gusto y sin duda hasta el presidente tuvo que salir a hablar de este tema porque dijo que ya basta de estar haciendo esto. Miren aquí, no sé por qué le tiran, están tirando tantísima a Gatell. No fue él quien dijo desde el principio, quédate en casa, debes de tener estos cuidados, sigan los protocolos, etcétera. A quien le valió es a la gente, él hizo su trabajo. Y aquí, ese momento expreso del doctor Gatell, el cubrebocas puede crear una sensación de falsa protección y dejamos de lado las medidas que realmente sí son eficaces. Es lo que decimos, lo estuve comentando el día de ayer. ¿De qué sirve traer el cubrebocas si están todos ahí apachurraditos? Lo importante, más eficaz es más que nada la sana distancia. Sabemos que aquí en México desafortunadamente nos tienen que decir las cositas poquito a poquito, como a los pollitos dándole de poquito en poco la comida, porque si no, no los tomamos literal desafortunadamente y estas cosas suceden. A mí me parece una irresponsabilidad de la sociedad de estar culpando al doctor Hugo López Gatell. Sin duda ha tenido desafortunios, ha tenido desatinos como cualquiera. Estamos en una situación nueva. Esto es a nivel internacional. Pero yo no veo a gente en Estados Unidos quejándose del mandatario que está a cargo de la Secretaría de Salud, bueno, su homólogo en ese estado. Imagínense, ningún otro lo está haciendo. Con la cantidad exorbitante que sabemos que no es bueno comparar, pero que sí observar, no vemos. Pero aquí en México siempre tenemos que buscar a un culpable. Muy desafortunado lo que está sucediendo, mi gente. La verdad, bastante penoso el estar viendo que están haciendo esta campaña desmedida de odio contra el doctor Gatell y que sin duda él está haciendo pues lo posible para poder sobrellevar esta pandemia que ha estado frente a ahí a nosotros dándonos las indicaciones. No todo es perfecto, sin duda, en una situación como les digo nueva, pero ahí vamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, no les voy a poner el video porque ya va a quedar muy largo este, dio a conocer esto, dice ahí vamos con la pandemia, aparte con la otra pandemia económica que estaríamos llamando, que es pues esta situación donde la gente necesita trabajar y pues desafortunadamente tiene que salir a trabajar. ¿Y qué otra cosa va a hacer? Pues le tiene que chambear, pero hay que cuidarnos mucho, mi gente. Esa es la realidad. Me parece muy, muy desafortunado lo que estamos viendo hoy, pero bueno, estas son las dos noticias que les quería compartir. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué opinan acerca de esto. También me ayudarían muchísimo si lo difunden en sus redes sociales, si comparten este videíto. Además de eso, si no se han suscrito, hacerlo aquí en la parte de abajo, regalarme un me gusta y pues ya saben, coméntenme y platiquemos. Esta es solo mi opinión, me gustaría saber la suya y ya saben que siempre es del respeto. Aquí podemos comentar y platicar de los temas. Sabemos que ningún gobierno es perfecto y estará lejos de serlo, pero de todos forma parte ser la cuarta transformación que nuestro país necesita. Yo soy Greti de las internacionales. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Greti Segovia. Ahí me puedes encontrar en Instagram y en Twitter. Y bueno, les mando un beso muy, muy grande. Cuídense mucho. Bonito domingo y a ver si más al ratito les subo otro video informándolos de otro tema que está sin duda pegando muchísimo en redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.